Hola chicos, hoy vamos a probar un pop y trade nuevo que me recomendaron algunos subs, así que vamos allá Ok chicos, este es el juego de pop y que vamos a ver, que tengo aquí Este juego se los quería presentar, no es tan famoso ni recibió actualizaciones, pero les podría divertir por unas buenas semanas o días Ok, yo he estado farmeando estas cosas y un carrito me he conseguido yo, pero bueno, si a ustedes les gusta este juego, les voy a dejar el nombre acá, se les voy a dejar, ok, vamos allá Ok, así es el nombre del juego, ok, si quieres jugarlo conmigo, mi nombre estará en CXD, bueno aquí les voy a dejar mi nombre, me llamo WordF Ok, vaya